Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, ahora empieza mi regreso hacia Canadá, hacia Toronto, desde Zamora, Michoacán. Entonces, esta va a ser mi travesía. Hoy domingo 16 de junio y llego mañana a las 6 de la mañana a Toronto, Canadá. Esto va a ser mi travesía para que vean más o menos cómo es el proceso y cómo está todo. ¿Ok? Entonces continuamos ahorita. Nos vemos. Bueno amigos, pues llegamos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, desde Zamora. Entonces, para emprender el viaje a Toronto, este es el siguiente paso. De aquí a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Toronto. Entonces, sigamos con la travesía. Un saludo a todos. Bueno amigos, llegamos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, desde Zamora. Entonces, ahora vamos a lo que viene siendo el aeropuerto. Vamos a hablar a la Ciudad de México y después de México a Toronto. Esa es la larga travesía y espero sigamos, me sigan acompañando en esta larga travesía, pero muy divertida. Y ahora a Toronto, saludos. Bueno, ya pasamos seguridad aquí en el aeropuerto de Guadalajara y vamos ahora camino a tomar una sala de espera y tomar la vida de la Ciudad de México. Para posteriormente irnos a Toronto, Canadá. Ok. Saludos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este ya abordando el avión para Toronto, en la Ciudad del México. Vamos a volver. Gracias. 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 Gracias.